En el Salón de la Municipalidad de la Ciudad de Machala se llevó a cabo la premiación de los estudiantes que participaron en el concurso Cuentos y Leyendas del Perfil Costero. Este concurso es impulsado por el Departamento de Promoción y Educación Ambiental de la Ilustre Municipalidad. El primer lugar es la destacada estudiante del Colegio de la Inmaculada, Yanai Moreira. Veamos. Con el objetivo de crear conciencia en la juventud para que aprecie, conserve y proteja estos entornos ambientales únicos como son los ecosistemas, esteros, islas, playas, manglares, el municipio de Machala realizó una vez más el concurso Binacional y Leyendas del Filo Costero 2017. Bueno, el concurso nace justamente para tener una mirada hacia la conservación del medio ambiente. La intención o el objetivo en primer lugar es que los estudiantes se involucren en conocer qué existe dentro de los ecosistemas, manglares, playas, etc. También tienen la finalidad en este caso de poder rescatar esas historias que existen en las poblaciones aledañas a los sectores del filo costero. El primer lugar fue para Yanalía Moreira Luz Uriaga de la Unidad Educativa La Inmaculada con el tema El Encanto de las Ballenas. En segundo lugar quedó Valeria Romero del Colegio Arenillas, siendo el tercer lugar ocupado por Corina Reyes Buzamante del Colegio Virgen del Carmen del Tumbo Esperino. Entonces yo quise hacer una historia que va más allá de eso que todos vemos, una historia que viene a ser como las ballenas o como los animales, la importancia de las especies y de su cuidado, la importancia de esta maravillosa biodiversidad con la que contamos. Como instrumento de concienciación se lo ha dirigido a estudiantes de los cantones pertenecientes al filo costero de la provincia del Oro, como Arenillas, El Guabo, Guaquilla, Santa Rosa y Machala y al norte de Perú, Aguas Verdes, Zorritos, Zarumilla y Tumbes. Marta Contento, Noticiero TV Oro.